¡Hey chicas! ¿Cómo estáis? De nuevo una semana más desde el Centro de Formación Uñas y Estética te traemos un diseñito nuevo, en tendencia y súper chulo y además este es muy 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 fácil. Se trata de este caballito de mar que te va a enamorar. Ya sabes que como siempre tienes todos los productos en la cajita de descripción para que puedas trabajar con los materiales necesarios. Quiero aprovechar para darte las gracias por ver el vídeo, por darle like y por suscribirte y sobre todo por esta pedazo de comunidad que se está creando alrededor del canal. Bueno, pues para trabajar este diseño vamos a necesitar gel pintura dorado, gel pintura negro, gel pintura blanco, el delineador 1, vamos a necesitar esmalte semipermanente azul, top coat mate, brooch gel que es para pegar las piedras, vamos a necesitar los cristales, el tip para dibujar y la paleta para mezclar los colores. Empezamos como siempre preparando el tip, quitándole toda la capa de brillo y quitándole el polvo y vamos a darle una capita de azul y secamos en lámpara. Repetimos la capita de azul, que en nuestro caso se llama Sweet Child y de nuevo secamos en lámpara y ahora le vamos a dar top coat mate. Como siempre ya sabéis que yo prefiero el top coat mate con capa de dispersión. Curamos en lámpara y utilizamos el cleanser para quitarle la capita de dispersión. Ahora con el liner 1 vamos a utilizar el dorado para crear la base de nuestro caballito de mar. Vamos a hacer como un circulito para hacerle la cabeza. Vamos al cuerpecito, esta vez hacemos como medio circulito y de la parte de atrás de la cabeza sacamos la línea. Vamos rellenando la cabecita y vamos a rellenar el cuerpo y la pancita. Vamos rellenando bien, que no queden huecos y le vamos a hacer una línea y como una trompetita. Es como si fuera un triangulito un poco alargado. Y de la parte de atrás vamos a sacar la cola. Hacemos como media cola y luego la otra media para que nos sea más fácil. Si queremos cerrar más la cola podemos darle un poquito más de espiral a la parte interna. Vamos a ir rellenando, engrosando un poquito. En este caso no vamos a apretar demasiado con el pincel. Vamos a ir rellenando pero con suavidad. Y vamos ampliando el cuerpecito si vemos que se nos ha quedado un poquito pequeño. Ahora le damos un poquito más de pancita y vamos a sacar la aleta. Lo mismo, igual que la trompetita de la parte de la cara, es lo mismo. Es como si hiciéramos un triangulito pero un poquito más alargado. Continuamos delineando. Y ahora le vamos a sacar los piquitos. Primero uno en la parte de arriba de la cabecita. Otro un poquito más atrás. Al final es todo como triangulitos. Lo que pasa es que estos van a ser un poquito más estrechos. Si prefieres que los triangulitos sean más anchitos, pues también lo puedes hacer. A mí me recuerda un poco a Lisa Simpson. Curamos el lámpara. Y ahora con el blanco vamos a hacer como unas burbujitas. Vamos a hacer unos redondelitos. No tienen por qué ser absolutamente redondos todos. Vamos a ir montando unos encima de otros. Unos más grandes, otros más pequeños. Y en la parte de abajo igual. Vamos haciendo más circulitos aquí. Me cabe solamente la mitad. Pues bueno, la mitad del circulito. Está bien también. Y le hago así como una filigrana. Y curamos el lámpara. Y ahora con el negro vamos a hacerle un puntito que va a ser el ojo. Y curamos el lámpara. Utilizamos Bruch Gel para pegar las piedras. Entonces, seguimos con el delineador 1. Y vamos a repasar todo el caballito de mar con el Bruch Gel. El Bruch Gel no deja capa de dispersión y no se mueve. Así que no tengas miedo a aplicarlo en todo el diseño. Y ahora con los cristales y el delineador 1 mojadito un poquito en el Bruch Gel. Vamos a ir poniendo cristalitos en todo el cuerpo del caballito de mar. Puedes utilizar cristales más grandes, más pequeñitos. Los puedes ir combinando. Yo en este caballito he combinado cristales muy pequeñitos con cristales un poquito más grandes. Un truquito también, si no tienes cristales más grandes y quieres darle más densidad, por ejemplo en la pancita, pues es que añadas un poquito de Bruch Gel sobre el cristal. Y se va a agrandar un poco, pero no va a dar la sensación de que está recubierto por el Bruch Gel. Vamos aplicando los cristales poquito a poco. Todo el tiempo está sin secar. Si tú necesitas ir secando, en lugar de aplicar Bruch Gel a todo el diseño, vas a ir haciéndolo por tramos. Por ejemplo, pones un poco en la pancita, le pones los brillantitos y secas. Le pones otro poquito en la colita, le pones los cristales y secas. Y vas trabajando poquito a poco. A mí me gusta trabajar en húmedo porque puedo moverlos. Y si hay alguno que no me gusta, cómo queda. Cuando ya más o menos he puesto casi todos los cristales, puedo moverlo, puedo empujarlo un poquito y adaptarlo a como más me guste. Pero es cierto que cuando estás empezando, puede ser que se te dificulte un poco a la hora de aplicar los cristales. Continuamos aplicando cristales. Por ejemplo, he necesitado moverlos un poquito para que quede mejor. Y vamos terminando con la cabecita. Le voy a poner también uno en la trompetilla. Otro más. Arriba aquí en este piquito. Y en la frente. Y veo que en la pancita me cabe uno más. Y ahora ya curo el lámpara. Y aquí tenemos el diseño del caballito de mar. Que como te he dicho, era súper, súper fácil de hacer. Espero que lo repliques y que si lo subes a tus redes, nos etiquetes como Unas y Estética. Que así estamos en Instagram. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale like, compártelo y como siempre, nos vemos en el siguiente diseño. ¿Cómo te crees el? ¿Qué? 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 Gracias.